Eso es como esos letreros que uno ve cuando... No puedes parar... No, no ha cantado nada... No vale, no vale hacerlo tan temprano, eh... No vale, no vuelvas a tocar... Vuelve a empezar... Es que yo ya he tomado una decisión... Bueno, pues te esperas, pero nosotros no... ¿Queréis que lo que voy a hacer? Sí, 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 sí... Que uno ve cuando pasa ahora por las autopistas y le dicen... No podemos conducir por ti... Y yo siempre pienso... ¿Y quién te ha dicho a ti que quiero que conduzcas por mí? Si yo... Pues eso es lo mismo... ¿Quién te ha dicho a ti... Las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber... Déjame que las beba tranquilo... Mientras no ponga en riesgo a nadie... Ni haga daño a los demás... Gracias... A ver... Es muy albaz... Sí, ¿tú qué dices? Yo digo que... Que... Es una falta de respeto lo que estás haciendo... A mí no me gusta que me digan... ¿Qué cosa es esta que le dices? Lo que digo... O sea, si no la vas a votar, no le digas que falta de respeto... Hace lo que le da la gana... Tiene derecho... Me gusta que me digan... No puede usted ir a más de tanta velocidad... No puede usted comer hamburguesas de tanto... No puede usted comer esto... Debe usted comer esto... Debe usted evitar esto... No debe usted beber esto... Y además a usted le prohíbe beber vino... No, 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 no... Es que sea no la... No, 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 no... Gracias.